Un cambio rotundo recibió el gimnasio municipal en Saltillo. Este espacio, desde su construcción en la administración del gobernador Oscar Flores Tapia, a esta fecha, no había recibido ningún tipo de mantenimiento y hoy así luce. El arquitecto Martín Nava, titular de la Dirección de Obras Públicas, detalló en lo que consistió el trabajo que hoy a los saltillenses les brinda un espacio más digno. Últimos detalles de limpieza, algunos señalamientos que nos faltaban, le están poniendo a las bancas una alfombra en la parte de abajo precisamente para que no se dañe la duela, que en algún momento decían por ahí que nomás le habíamos puesto pintura, pero no, afortunadamente sí nos alcanzó para ponerle duela. Y bueno, estamos en los últimos detalles, ya los tableros, ya los señalamientos, la señalética. Pero la reconstrucción del gimnasio municipal no solo es la sala de básquetbol, también sufrió otras remodelaciones. La duela instalada en el área de básquetbol es importada de Canadá y especialistas de la ciudad de Monterrey, fueron los encargados de instalarla en el gimnasio municipal de Saltillo. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.